Es como cuando estás jugando videojuegos en la cabeza para un lado, exacto Bueno, tenemos un Karts otra vez y tenemos a Sebas contra Vinch Mueve la cámara A ver, alquería para los dos ¿Habemos agujero ahí o qué? Ah, no, hay árbol, hay árbol, hay árbol No vamos a ver sustos Es un debate eso, eh Tenemos que estar a punto de llegar al directo Los nombres otra vez, sí, cierto Solo se reinician los nombres cuando los dos jugadores que están jugando son nuevos Si hay uno de los dos se mantiene Eso es un bug que tiene que arreglar Capture Edge Es un condicional Ninguno de los dos utiliza el mercado De momento Sebas que parece que tiene mejor macro No, realmente no Lo que pasa es que Vinch está invertido en ataque y armadura Eso le va a retrasar muchísimo De hecho ahora no se va a defender Pierna el aldeano, Sebas Vinch está detrás de esto terminando el muro Como podéis ver ahí aparte, abajo Esto me parece espectacular, eh Eficiencia máxima, tío Tengo una arquería para Vinchester Está subiendo un pelín más tarde Y este es uno de los estos donde O sea, tal y como se está desarrollando una partida Balística va a ser importante Y la torre ha sido optimista Ha perdido un aldeano Y ha perdido mucho tiempo de Inactivo ahí, eh Vale, puntos débiles, ¿no? Ahora lo que quieren contra Sebas es Dónde ataco, ¿no? Tengo la ventaja del uptime Subiría antes a la de los castillos Tengo que ver dónde Cuál es el punto débil de Vinchester, de la base Dónde puedo hacerle daño De momento no ha visto hasta empalizada Pero este es uno de los objetivos Donde podría ir Está intentando dar la vuelta por aquí Esta Zona De Vinchester Que no ha hecho muro de O sea, que no ha hecho casa Es un punto complicado también Va a intentar snipear al aldeano Tiene bastantes ahí Y Vinchester Que no tiene guardia urbana Se puede llevar un sustillo Tenemos balística rápido Consigue snipear a una aldeana No El problema Es esto de aquí Que Vinchester No ha puesto una casa Y ahora es un punto Donde Sebas puede atacar, ¿eh? De hecho Sebas También construyendo la universidad Y construyendo el mercado Va a tener que estar defensivo un poco Vinchester ¿Está metido de afilera? ¡Guau! No tiene recursos para balística Eso sí Y creo que no tiene mercado Si no me equivoco Y no tiene muchos arqueros, ¿eh? Cuidado con Vinchester Ahora que este momento es delicado Va a tener que hacer muy buena micro Se tiene que mantener lejos Bueno, Sebas se distrae aquí un poco Con un aldeano Quiere asegurar una kill Pero se le puede quedar encerrada a los arqueros Tiene que tener mucho cuidado Porque ahí vienen los arqueros de Vinchester Y tienen bastilera 10 segundos para la balística de Sebas ¿Y ese movimiento de cintura? ¡Uy! Ahora sí tiene balística 3 a 0 por ahora 4 a 0 No, 4 a 1 5 a 1 Le está volviendo loco con el scout Seba Buena micro Del jugador uruguayo Ahora ya está castigándole un poco Pero el intercambio por ahora Me ha sido muy bueno Balística entrando también para Vinchester Así que aquí ya el intercambio Debería ser mejor para el jugador ruso El nuevo grupo de Sebas por aquí Y fijaos que ahora le gana Por bastantes números El corte de Elo High score está en 2000 Lo ves mucho Yo creo que el corte de Elo Ahora mismo El que llega a 2100 Está a salvo Y dicho esto Yo creo que incluso el Elo El Elo que tiene ahora mismo Ya puede ser Tranquilamente el corte ¿Cómo evoluciona aquí el matchup? De hecho ¿Te cambia? ¿Dijiste 2K en los días? Sí, pero ya hay bastantes en 1900 90, ¿no? He dicho que 2K a 1 te asegura Si alguien llega a 2K a 1 de Highens Le asegura Vamos a ver si la hay Hostia, ha habido doble kill ahí, eh Hay que tener cuidado aquí Como le gusta Vinchester Ya ha añadido el segundo centro urbano Aquí hay que boomear bastante Fijaos la comida que tiene Vinchester En verdad Indostano es bastante menos Yo creo que lo están jugando muy Muy agresivo En cuanto poco Un centro urbano un rato La posición de Vinchester A pesar de que está peor militarmente Me gusta más De hecho yo añadiría al guerrilleo de elite Tienes todas las mejoras Tienes balística ¿Qué necesidad tiene acceso? Mete al guerrilleo de elite Y va mezclando Vale, este era el guerrilleo de elite Y ya prepara la transición a Gula A ver, también La cosa está en que era Realmente Realmente Los que están ahora Como era el Yeray No necesitan jugar Esa es la cosa Y si ellos no juegan Se va a estancar bastante Fran, muchas gracias por los 28 meses Porque ellos Ahora mismo están a salvo Hasta que no vean Danger Está entrando el guerrilleo de elite Mira los recursos de Vinchester Ahí está metido el guerrilleo de elite Si al final Sobra tanta comida Hay que meter el guerrilleo de elite Ok, la cosa es que llegar a 2100 Tienes que llegar a costa de otro Que esté por 1900 y pico Y tener una buena racha Y eso va a ser un pick Y ya está Madre mía Sebas a comprar 500 de comida Madre del amor 500 de comida ha comprado Se le ha ido la macro bastante De momento eso sí Sebas es el que tiene La ventaja militar Y es el que está manteniendo la presión Si me molesta esta madera Lo está jugando bien ¿Cómo ves el tipo de clasificator De este tipo de lader? ¿Te convence o mejor Que el quali tradicional? Creo que En cuanto a hype Tiene más hype un quali tradicional Para el espectador Creo que es mejor un quali tradicional Y para los jugadores Creo que es el problema De los Olinx Porque claro El problema que tiene A mí el problema que tiene este sistema Es que al final Acaban habiendo muchos mirror Tendrían que poner una opción De banear Que hubiese como un draft En cada vez ¿Vinchester se va a impedir? Sí, Vinchester se va a impedir Ha hecho mucha mejor macro Vinchester Fijaos la cantidad de recursos Que Sebas a recolectar más Pero Vinchester Nos ha empleado mejor A lo Cs Más a estilo LOL Que puedas banear una civis Sería lo suyo Para que no haya tantos mirror Yo creo Un draft rápido Que sean 10 segundos de clic Clic, 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 clic En plan Baneo este mapa Te baneo este mapa Que baneéis un mapa cada uno Luego se elige random de los otros Y luego pan civis O algo así Está empezando a sacar Gullams Y claro ¿Qué hace Sebas contra Gullams? Porque ese es el problema La única respuesta del Indostano Contra Gullams La tiene es el Imperial Y yo no creo que Sebas Espere que Vinchester Este subiendo todavía Por los puntos Lo va a disparar De Nekormia Nada, pero yo creo que No hay que jugar Gullam Y yo creo que no Eso O también la otra opción Es que no se pudiera forzar el mirror Para que el mirror No tuviese Más fuerza sobre otro No, no van a llegar tan alto Pero puede ser O sea, no es imposible tampoco Al final ya casi están en el celo Bueno, yo espero Tienen que hacer química Nada más subir, ¿no? Ha hecho mejor macro Pero ahora Por otro lado Vinchester va peor en granjas ¿Por qué se me he cortado esto ahora? A ver No lo he puesto Lo he puesto un pelín más abajo No sé muy bien Ah, porque creo que Le han puesto Voy a arreglar un momento El filtro este Porque se ve regulinche, ¿verdad? Tengo que poner Ahí, ahí Queda mejor Estoy jugando guerrillero Vale O sea, puede jugar Gullam guerrillero Y no es mal plan de Sebas Se está esperando El cambio de artillero Galen Galen Muchas gracias por los 44 meses Me apunto la paellita Del cocinero Eysen ¿Has visto el clip de Semur? Vale A ver que has puesto Lo de salud de Chile Que te lo pase Que te lo pase Nico no está clasificando Nico está clasificando Pero Está El 15 Ahora mismo Pero de momento Va a jugar Gary Puede jugar Gary Artillino manual Parece que va a ser El play de Sebas De momento Gary Le ha olido bastante bien El plan a Winchester La verdad que Indostano Mirror Que juegas Con cuál es la composición Top Porque los Gullams Ahora son fuertes Pero en el momento Que tú mezcles 10 artilleros No hace mucho También es cierto Que los cañones Se notan un montón Yo creo que Cañón Artillero Es play Y luego Ragear Con usar Yo creo que Esa es la forma De jugar No sé yo Si guerrillero De elite Es la clave Vamos a ver Cómo se desarrolla La verdad que Ahora me noto Bastante más perdido Con los Mirror Nuevos sobre todo Boom Boom Gamepost ¿Qué más tenemos por ahí? Tenemos un freaking Andy Contra Daud Que está Daud está casteando Camillo Imperial No ¿Pero el camello? ¿Por qué quieres Camillo Imperial? Puedes jugar cualquiera Lucas Tú si ahora mismo Te metes ahí Y juegas Notifacts Muchas veces Por los Dos meses Lo importante es Que Que Juegues Por una cuenta No puedes hacer varias No puedes tener Dejar Tuve Están jugando con Mirror No A lo mejor No todos Pero muchos Están poniendo Mirror Aquí esto es Mirror Esto no es Indostano No es que los dos hayan elegido Indostanos Esto es que Una tenía Mirror Y el otro ha elegido Indostanos O ha ido random Usar el de Counter Este sí, sí Yo creo que tiene que sacar Va a haber bastante cañón en esta partida El tema reliquias Cero reliquias por parte de los dos Al final la clave de este mapa Va a ser Raidear ¿Cómo fredas un Imperial Tour con arena? Si tienes poco elo no lo fredas A ver, en este caso No se le ha dado Las reliquias Antes no se recolectaban tanto Porque el meta era parecido A lo que hemos visto aquí Arqueros Y en los arqueros Tampoco hay tanto Tanto Margen Es ni que ahora por las reliquias Y tal Y los monjes no son tan útiles Me sorprende que haya hecho el castillo Tiene doble castillo Vinchester Yo creo que de hecho Que Gullam con Artillero ahí Hubiese sido bestial Para rodear Porque los Gullas Para rodear son Como se nota Los dos El rango extra Es una tecnología Bastísima Porque claro Además en este mapa El oro Tampoco es un problema Normalmente En una labia Intercambiar guerrillero Por artillero Siempre es bien Pero en este caso Lo que os digo Pocos cañones Por parte de Vinchester ¿Está escondiendo el cambiausa? Sí, sí, claro Es lo que tiene que hacer Pero le falta cañones Para poder aguantar el tirón Primero Mirad LKD Dicho esto Empiezan a salir Los primeros Usares Pocos artilleros Por parte de Sebas Snipea uno de los cañones Puede perder Los otros dos A ver si la sorpresa Es suficiente No tiene mucha mejora El ataque Y pueden llegar Los aldeanos a reparar Pero no Lo consiguen Limpiar tres cañones Menos para Sebas Y ahora La clave Son los contraataques Puestos avanzados Visión Importante quitarse al enemigo Vemos como Vinchester Tiene quizás Un poquito más de visión ¿Verdad? Y empieza la presión fuerte Buenas manco Se retira Sebas 1-0 Para Vinchester Y Vinchester Que le Quita bastantes puntos Sebas estaba en sus highest Como podéis ver en la pantalla Tiene 1945 Y cuidado Porque ahora se ha metido En la lucha también MBL Me ve le snipeado A esperar que terminase la partida Se ha puesto en cola ¡Suscríbete al canal!